¿Hasta qué grado eres consciente de todo lo que posees? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este tu espacio Minimalismo Simple. Hoy quiero hablar contigo de un tema muy importante, biodescodificación ambiental. Si nunca habías escuchado este término, no te preocupes, porque tocaremos paso a paso de qué manera puedes ayudar a que tu hogar, ese espacio tan sagrado, tenga un significado muy especial para todos los que la habitan. Esto es realmente increíble, pero yo ya te lo he compartido en otros videos, que todo tu espacio está lleno de energía, y cuando hablo de energía, estoy hablando de las emociones que predominan en donde habitas, es decir, los temperamentos, las expresiones, los sentimientos de cada uno de los miembros de tu hogar, están formando ese ambiente energético y lo que percibimos tan solo al entrar a tu espacio. Mi nombre es Blanca Mercado y soy experta en organización de mentes, vidas y espacios, así que estás en el mejor lugar para transformar tu hogar. Revisa tu hogar. Muchas casas reflejan que están organizadas, otras desordenadas, unas más descuidadas y otras abandonadas. Observa tu casa, pero obsérvala bien, porque los mensajes que se mandan a través de los objetos que tenemos, se van al subconsciente, y esos mensajes tienen gran influencia en nuestra forma de responder. Por eso es muy importante el tipo de objetos que tienes en tu casa y que estés consciente de ellos. Hoy te daré cinco objetos muy peligrosos que pueden contaminar tu ambiente y que deben salir hoy mismo de tu espacio. De acuerdo a la psicología del orden, hay diferentes tipos de casas. Las matriarcales. Que marcan un clan de mujeres intenso con exceso de imágenes femeninas que evocan la maternidad y también pueden mostrar valores relacionados con la figura femenina. Es muy agradable, pero sin embargo muy imponente, puesto que marca su predominio de una forma muy clara. Las patriarcales. Estas casas muestran el predominio masculino igual que las matriarcales. Es decir, no hay un equilibrio. El predominio es aquí vive un hombre y queda muy claro. Las demandatos de desvalorización y sufrimiento. Las casas que quienes las habitan perciben esa sensación de que a nadie le importa todos los que están presentes en ese lugar ni que se sientan cómodos y se dan cuenta solo al entrar de que es un lugar donde no hay buenas relaciones. Las casas que transmiten energía de sometimiento. Son casas que están desdibujadas, que están limpias, pero sin embargo están saturadas de cosas y de emociones como que se quedaron encriptadas. No ha pasado por ellas el tiempo. Casas que transmiten una energía de merecimiento y abundancia. Estas casas no importan el costo de las mismas o del costo de los muebles. Simplemente reflejan prosperidad. Prosperidad. Recuerda que somos imanes que atraemos más de lo mismo. No es cuestión de dinero. Es cuestión de lo que queremos impregnar y de lo que queremos transmitir en cuestión de qué tanto nos importa dónde estamos viviendo. Casas de pobreza y necesidad extrema. Y te vas a sorprender. Pueden ser personas millonarias que vivan en mansiones. No importa dónde vivan. Son casas en las que se acumulan cosas porque tienen miedo de desprenderse de ellas. Entonces nos reflejan esa necesidad de acaparar y no poder compartir lo que no están usando. Aun cuando eso ya hasta se haya destruido los siguen cuidando como si fuera un tesoro aferrándose a las cosas de una manera que solamente terminan dañándose y dañando a las personas que habitan en ese espacio. Las casas tienen huellas de quienes las han habitado. Analiza tu casa como si fueras un extraño. Descubre qué te molesta de ella. Valora lo que sí te gusta. Habilita la circulación de la energía que nada esté apretado y eso va a ayudar bastante. Aprende a leer tu hogar. Qué creencias estás representando. Todo esto implica un trabajo similar a una terapia para tu casa. Todo lo que empleamos para decorar nuestra casa tiene un mensaje y es información. Pero el poder reside en el efecto del principio de la correspondencia que ya se ha escuchado. Como es dentro, es fuera. Así que contesta lo siguiente. ¿Hasta qué punto te ocupas del bienestar de tu hogar? ¿Hasta qué grado eres consciente de todo lo que tienes? ¿Tienes exceso de cosas? ¿Estás en contacto con la sensación que te da tu hogar? ¿Eres adicto a comprar? ¿Cómo afecta o beneficia la energía de tu casa a tu persona? ¿Tu casa tiene serios problemas? ¿Tu sistema inmune funciona bien? ¿Descansas lo suficiente? ¿Cómo son las relaciones de quienes habitan tu casa? ¿Las personas que viven contigo te tratan como tú quieres? ¿Qué esperas de tu hogar? ¿Cómo te sientes al llegar? ¿Cuál es el estado habitual de todos los que habitan esa casa? A ver, ¿te sientes identificado con tu casa? ¿Cuando llegas a casa estresado tan solo al entrar te sientes calmado? ¿Vives como deseas en tu casa? Y por último ¿A qué huele tu casa? Analiza tu casa como si fueras un extraño Presta atención a todas tus cosas Ahora que tenemos más información sigamos con la tarea de localizar esos cinco objetos Localiza tus facturas sin pagar Pocas cosas proveen una sensación de paz como la de saber que no le debes nada a nadie Procura estar al día en tus pagos y evita el incremento de tus intereses Estar al corriente en tus finanzas te permite sentirte mucho más tranquilo sentirte libre y la posibilidad de que vivas con mayor abundancia y prosperidad pues dejas de bloquear el flujo de energía llamado dinero No hay que conservar objetos regalados por una persona que ya no es parte de nuestra vida alguien que terminó la relación y que no queremos seguir recordándola o incluso regalos que no te gustan y que los tienes ahí a fuerzas porque te da pena que cuando vayan a visitarte no los vean Lo mejor es sacarlos de la casa donarlos regalarlos a otra persona Lo importante es que estés bien en tu espacio Tres Tener una casa con partes de animales muertos como pieles cuernos astas marfiles caracoles patas o especies de embalsamados bueno son sinónimos de mala energía la creencia es que bueno son energías estancadas y están presentes en tu hogar así que hay que dejarlas ir Cuatro Cosas sucias y empolvadas ya sea porque has olvidado limpiarlas o porque no les das importancia por algo están sucias y cinco cartas o diarios que guardan secretos incómodos por favor libéralos déjalos ir no es justo que cuando tú faltes alguien salga lastimado checa este material ahora mismo tiene información que es indispensable que veas ve a tu casa con nuevos ojos ahora que sabes todo esto si esta información te ha resultado interesante compártelo con las personas que más te interesan y suscríbete porque viene más información más actividades y más retos hasta pronto